Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día que estás viendo esta grabación, Charlie Sports R. Oz Podcast y teníamos que reaccionar al fiasco, al fiasco que hubo en el juego de los capitanes de Arecibo y los atléticos de San Germán. De verdad que muchas cosas que decir, muchas cosas que opinar, gente estará de acuerdo, otra gente estará en desacuerdo. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente que va a estar de acuerdo van a ser los 11 equipos que no están relacionados con los atléticos de San Germán. Y obviamente los atléticos de San Germán y sus fanaticadas estarán completamente de acuerdo con las expresiones vertidas en esta grabación. Subamente decepcionante lo que estuvo aconteciendo el pasado viernes 19 de abril en la Arkelio Torres. Estamos hablando de una franquicia que tiene mucha historia, que ha sido bien exitosa, que a pesar de todo tienen un buen núcleo de fanáticos que apoyan a su equipo. A capa y espada. Pero yo creo que la narrativa de esto mismo, de defender su equipo con capa y espada, se ha ido a unos extremos que es hasta peligroso. Realmente ante lo que hemos visto ya por los pasados tres, dos o este mismo año, ante el libreto de decir somos todos contra, somos nosotros contra todos. Y, mano, la gente se la está creyendo. Se la está creyendo y yo sé que es la narrativa del underdog de poner el chip en el hombro, de tener una narrativa para poder llevar ese mensaje a los jugadores, a la misma fanaticada que muestren un engagement. Y le ha salido a nivel de marketing, a nivel de todo lo que ha pasado en los pasados años con la franquicia de los atléticos de San Germán. Pero al final del día, la mensajería es peligrosa. Y yo sé que la gente de San Germán estará diciendo que está completamente en desacuerdo. Pero yo estoy completamente en desacuerdo con el hecho de que se lleve esta narrativa de que la liga la tiene contra nosotros, el que son cosas raras, el que la liga atenta contra el equipo de San Germán y no los quiere ver exitosos. Cuando la realidad es que no hay ninguna razón, motivo, puntancia para decir esto y de verdad que ya torna en lo bochornoso. O sea, tenemos que mirar las cosas como son y quiero analizar el juego y los acontecimientos que estuvo pasando en el 19, esa noche del 19 de abril en la Alquilio Torres para entonces repasar realmente quién costó a qué. Porque aquí jugadores de los atléticos de San Germán se han expresado a través de las redes sociales responsabilizando a los árbitros ante la derrota. Alcaldes se ha responsabilizado a los árbitros ante la derrota. Edicaciano, los fanáticos, medios y la verdad es que, hermano, vamos a repasarlo. Vamos a repasar los hechos. Yo voy a presentar aquí la evidencia parte por parte y ustedes van a ser testigos de lo que estuvo aconteciendo. Y entonces ustedes nos dirán al final del día quién le costó a quién? O sea, porque al final del día el juego de baloncesto se gana ejecutando y vamos a ver quién ejecutó y quién dejó de ejecutar. Eso lo vamos a decir y ahí va a estar en video, no solamente yo diciendo las cosas, sino ustedes lo van a poder ver ahí visualmente. Y ustedes me dirán a mí quién le costó a quién este partido entre los atléticos de San Germán y los capitanes de Arecibo. Primero que nada, quiero felicitar a los capitanes de Arecibo. Están jugando excelentemente bien. Sin duda alguna, el equipo sorpresa hasta el momento, uno de los equipos sorpresas de la temporada de 2024 del baloncesto supernacional, también en conjunto con lo que han sido los criollos de Caguas. Definitivamente que son dos equipos que han dado una narrativa positiva, pero no venimos a hablar de los capitanes específicos, no venimos a hablar de los criollos de Caguas, venimos a hablar de los atléticos de San Germán y lo que estuvo aconteciendo. La Liga estuvo bajando un comunicado con las sanciones que van a ser aplicadas a la gerencia de los atléticos de San Germán, a la franquicia a nivel general de los atléticos de San Germán y de igual manera a su dirigente, Edi Cassiano. Y vamos entonces a estar proyectando de inmediato el comunicado a través de la página oficial del baloncesto superior nacional, para que entonces podamos leer lo que estuvo aconteciendo y leo. El baloncesto superior nacional informa que ha impuesto una penalidad al dirigente Edi Cassiano ascendente a la cantidad de 1.500 dólares y la franquicia de San Germán una penalidad ascendente a la cantidad de 15.000 dólares por el comportamiento incorrecto de sus aficionados y en referencia a los hechos ocurridos en el partido de la noche del viernes 19 de abril entre los atléticos y capitanes, está recibido celebrado en el Coliseo Argelio Torres. Y adicional a eso, de igual forma, se coloca un en probatoria a la franquicia de San Germán por el resto de la temporada del 2024, implicando que de sus aficionados incurrir nuevamente en conducta de igual naturaleza, se impondrán severas sanciones adicionales. Mucha gente vio este comunicado, vio las sanciones, gente está de acuerdo. Otra gente está diciendo que la liga le bajó muy light, muy liviano a la franquicia. Yo estoy de acuerdo con estas sanciones de la liga. Yo creo que la liga lo manejó sumamente bien. Primero que nada, manejaron la situación sumamente rápido. No hubo aquí rodeo ninguno. Fueron directos y contundentes al grano. Al otro día, en menos de 24 horas, ya había un comunicado con las sanciones claras y precisas. Obviamente, pues Eddie Cassiano le dan los 1.500 dólares por su rol ante la situación. Realmente, Eddie tiene culpa, pero no por lo que pasó específicamente ayer. Eddie tiene culpa por la narrativa que lleva por los pasados 3, 4 años con esta franquicia. Y volvemos a lo mismo. Es complicado cuando tú miras la narrativa de lo que está aconteciendo. La constante narrativa de él seguir trabajando esta mensajería a la mente de sus aficionados, fanáticos de los atléticos de San Germán, obviamente de los jugadores, el que todos están en contra de nosotros. Somos nosotros contra el mundo, contra la liga, la tienen contra nosotros. Y yo sé que él lo hace para trabajar esa unificación de sus jugadores. Y obviamente, pues también unificar a la fanaticada, que todos sean en conjunto, en vez de cada cual por su lado. Y pues les ha funcionado. Visitaron las finales del 2022, estuvieron en unas semifinales en el 2023. A pesar de tener un arranque difícil en el 2024, sabemos lo que son capaces y no vamos a tapar el cielo con la mano. Eddie Cassiano ha hecho un buen trabajo bajo la verdad. Cuando ha tenido la tutela de esta franquicia, no se le puede tapar eso y no se le puede desacreditar esa parte. Pero el mensaje, el mensaje aquí, yo creo que no es el correcto porque la gente se la cree. La gente se la cree y pasa lo que está pasando ahora mismo, donde la gente literalmente está tentando contra la seguridad de los jugadores, de los árbitros, de los mismos aficionados que estuvieron ahí en presente. O sea, incluso uno de los vasos que tiraron le dieron a él mismo, Eddie Cassiano. Y esa es la parte que cuando tú miras la narrativa y la constante narrativa y la constante narrativa, tú estás trabajando la mente de las personas. Y yo sé que Eddie lo sabe. Yo sé que Eddie lo sabe porque Eddie lo está haciendo a propósito, con una intención clara y contundente de unificar a su pueblo, de unificar a su equipo y todo lo demás. Pero un mensaje peligroso porque la gente se cree que realmente hay un atentado en contra de la franquicia de los atléticos de San Germán, lo cual no hace ningún tipo de sentido. O sea, el baloncesto superior nacional no le saca provecho a entorpecer el éxito de los atléticos de San Germán. Yo creo que la gente tiene que estar clara en este punto. O sea, el baloncesto superior nacional. Y si hay una plataforma que ha sido crítica del baloncesto superior nacional en ocasiones, ante decisiones y la falta de transparencia en años anteriores y en este mismo año. O sea, somos nosotros aquí en Sports R.O.S. Podcast. Pero el César lo que es del César. O sea, no hay ningún tipo. De motivación que usted pueda buscar y encontrar. Que decir que el presidente de la liga, Ricardo Dalmao y su equipo de trabajo, en conjunto con el resto de la administración de los del baloncesto superior nacional, sacan un beneficio de entorpecer el crecimiento de los atléticos de San Germán y su franquicia. ¿Por qué? Porque al final del día los atléticos de San Germán tienen una de las mejores fanaticadas de la liga. ¿Qué significa esto? Por más grande o pequeña que sea la cancha, esa cancha, la mayor parte del tiempo del 2022 para acá, ha estado llena. Ha contado con el apoyo de sus fanáticos. A diferencia de lo que estamos viendo este mismo año en el 2024 con los Osos de Manatí, lo que hemos visto en pasados años con los Mets de Guaynabo, lo que hemos visto en pasados años con los Cangrejeros de Santurce, y por ahí mismo podemos seguir enumerando diferentes franquicias que a pesar de que en teoría algunas de ellas han sido exitosas, cuando tú miras el contexto del apoyo del fanático en la mayoría de esas franquicias mencionadas, no ha sido consistente. No es hasta los juegos finales donde entonces las canchas se empiezan a llenar, lo cual realmente afecta, afecta el equipo porque estás afectando el cash flow y la nómina de ese equipo. Si el equipo no genera dinero, es difícil mantener un producto competitivo en cancha porque no tienes dinero para pagarle a los jugadores. Y las fanaticas de los Atléticos de esa demanda han sido bastante consistentes en mantenerse yendo a la cancha, apoyando a ese equipo desde el 2022 para acá. Y por tal razón, el baloncesto superior nacional no tiene ningún tipo de motivación de entorpecer a una franquicia que desde el 2022 para acá ha tenido constante apoyo del municipio completo y de su núcleo de fanáticos. Eso está claro, eso está claro y evidente. Si usted no lo ve así y usted sigue viéndolo dentro del libreto que ustedes mismos se han pintado en su cabeza, ese es el problema. Y por eso es que Eddie Cassiano en parte tiene esta culpa en esta situación. Volviendo al tema de las sanciones, los 15 mil dólares, que es un duro golpe para la franquicia de los Atléticos de San Germán, porque a pesar de ser una franquicia histórica, es un equipo de mercado pequeño, un equipo que incluso Eddie mismo Cassiano lo ha dicho. Oye, nosotros tenemos que tratar de llegar lo más lejos posible para poder cuadrar la caja al final del día. Porque la realidad es que la cancha del que le otorre, por más cómoda que sea o incómoda que sea, o como ustedes lo quieran ver, es una cancha pequeña que por más apoyo del fanático que tenga, no es el Roberto Clemente, no es la Rubén Rodríguez en Bayamón, no es la Raymond Dalmán en Quebradilla. Por ende, pues hay unas limitaciones, porque a pesar del día, al final del día, cuando tú llenas la cancha, no es la misma cantidad de gente de cuando se llena la Roberto Clemente en San Juan, o la Rubén Rodríguez en Bayamón, o la Pachín Vicente en Ponce, porque son canchas más grandes. El equipo como tal y la gerencia está atada de mano ante las realidades del municipio y de la cancha de que ellos tienen que tratar de exprimir hasta la última gota de esa China para poder cuadrar la caja de forma positiva. Y acaban de recibir un duro golpe temprano en la temporada de 15 mil dólares. Eso no es cualquier cosa. Para las personas que estaban por ahí comentando, ah, qué porquería, no, porquería no. Es un duro golpe, duro golpe para la franquicia de los Atléticos de San Germán es recibir una multa, una sanción de 15 mil dólares. Y añádele a eso la probatoria. Y aquí me detengo porque la probatoria es bien importante y yo creo que es bien acertado de la liga el establecer este precedente. Yo creo que debe de pasar con cualquier otra franquicia o grupo de fanáticos que se quieran prestar para hacer estas barbaridades. Y aquí no solamente estamos señalando a los Atléticos de San Germán porque obviamente son el tema de discusión en el día de hoy, pero esto lo hemos visto en años anteriores en diferentes canchas alrededor del pueblo de Puerto Rico y realmente nosotros el equipo de trabajo de Sports R.O.S. Podcast repudiamos este comportamiento. Por más bueno o malo que sea el resultado de su equipo favorito, el estar tirando objetos a la cancha pone en riesgo la salud y la seguridad de los jugadores, incluyendo los de su equipo, la del arbitraje, la del fanático que está allí presente que no está siendo partícipe de esta acción y estás afectando el negocio de la liga a nivel general. Una liga que viene en ascenso por los pasados años de la mano del presidente Ricardo Dalmau que ha hecho un trabajo excepcional. guste quien le guste y duela quien le duela. Es la verdad. Busque los números. Busque cómo la liga ha crecido del 2020 para acá y se va a dar cuenta de que es cierto. ¿Sabes? Y yo creo que si esto volviera a pasar esta temporada con la fanaticada de los Atléticos de San Germán la próxima movida sería jugar cancha cerrada sea uno sean dos sean tres juegos juegas en tu cancha pero no juegas con fanáticos. O sea, debe ser la próxima movida si esto se vuelve a repetir ya está en esta temporada y no debería volver a pasar. ¿Sabes? Pero la realidad del asunto es que es bien triste que se tengan que llegar a estos extremos ante la situación que al final del día no tuvieron los árbitros no decidieron este juego. Los árbitros no decidieron este juego y aquí me voy a detener y les voy a enseñar parte por parte lo sucedido en la noche del 19 de abril del 2024 para que no me tomen la palabra y busquen y lo vean y lo vean y lo entiendan y lo y lo internalicen en su mente con sus ojos en vez de simplemente estar con la boca espepitando lo que no es el libreto el libreto el libreto hay que cambiarlo ya 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 está pasado de moda ya está bueno con eso ya está bueno y esto se lo digo a Eric Cassiano se lo digo a Cheo y se lo digo al resto de la fanaticada ya está bueno es ridículo lo que está pasando en la narrativa que es una falsa narrativa de parte del dirigente de los atléticos de San Germán para poder crear una unión del municipio su equipo y el resto del personal ligado a la franquicia de los atléticos de San Germán vamos a repasar los sucesos aquí van a estar escuchando mi voz van a estar viendo lo sucedido con el video para que lo puedan ver de cerca y no simplemente tomarme la palabra al final del día y quiero aclarar esta parte y aquí vamos a empezar con lo que empieza y desata el inicio de la debacle de la noche fue el fao cantado a Josué Erazo mi gente Josué Erazo le dio fao a David Stockton le dio fao hubo un contacto físico y no fue un contacto físico de que yo te toqué aquí en el hombro y se acabó lo que se daba o sea hubo un contacto físico un impacto mayor el hombro de Josué Erazo le dio en la quijada a David Stockton y yo he visto gente en las redes sociales diciendo que él no tenía la intención de hacerlo pero lo hizo lo hizo lo hizo ok hubo un contacto físico yo creo que es claro y contundente de que no es debatible Josué Erazo hizo contacto con David Stockton y fue fao fue fao de que ustedes quieran decir de que Stockton y Jader Fernández estaban jugando de mano y que Jader Fernández tropezó con ese mismo juego de mano al final del día el contacto que Josué Erazo hizo con David Stockton es una falta ofensiva es una falta ofensiva y están viendo el video y al final del día independientemente de lo que quieran decir hay algo que la gente no puede tapar el cielo con la mano al momento de esa falta los atléticos de San Germán tienen ventaja en el partido 79 a 78 y no fueron al tiro libre en ese momento ok los capitales de alesivos tenían que ok tenían la bola en sus manos y tenían que ejecutar había que ejecutar en la posesión eso no se nos puede olvidar fanático atlético que al final del día FAO o no FAO como usted lo quiera ver Josué Erazo no envió a nadie al tiro libre ustedes tenían la ventaja 79 a 78 ok quiero que dejar eso claro ahí vienen Arecibo tiene la posesión una mala una mala posesión defensiva de los atléticos de San Germán donde terminan dando falta personal a Jonah Bolden Antonio Bolden y después Tony Bishop ambos hicieron contacto físico con el jugador Jonah Bolden yo creo que estamos claros y lo están viendo de que hubo falta personal enviando al jugador al tiro libre no quieren que canten FAO defiendan mejor y no den falta no den falta pero adivina que el juego sigue estando 79 a 78 y Jonah Bolden tiene que ir al tiro libre y ejecutar ¿qué significa eso? tiene que ir al tiro libre y meter las dos tiradas libres ¿y sabes qué hizo Jonah Bolden? Jonah Bolden achocó los dos tiros libres dándole la ventaja a los capitales de Arecibo 80 a 79 pero adivinen ¿qué fanáticos atléticos? todavía hay tiempo en el reloj todavía el momento de luego de los dos tiradas libres y perdiendo por uno perdiendo por uno todavía ustedes tienen 7.1 para bajar y tomar un tiro que le pudiera dar el gane o buscar una falta ir al tiro libre y ejecutar los tiros libres o ejecutar la jugada ¿y qué pasó en lo siguiente? viene Brian Allen ataca a Víctor Liss y Víctor Liss veterano al fin y estando claro de que todavía su equipo no está en bonificación le da una falta intencional para parar el ataque de Brian Allen el cual mucha gente quería que se cantara un foul y vale porque Brian Allen metió un canastazo desde la línea de voleibol pero el canasto no vale y aquí están viendo el video para que no me tomen la palabra aquí están viendo el video al final del día ¿qué pasó con Brian Allen? primero que nada no estaba en el momento del foul buscando un tiro añádele a eso que luego que hubo el contacto de Víctor Liss Brian Allen volvió a adriviar la bola antes de tirarla y meterla por ende cualquier tipo de argumento que usted quiera decir de que debió haber sido un foul y vale no tiene ningún tipo de validez porque primero no estaba en la gestión de tiro inicialmente y segundo que luego de la falta ni siquiera la tiró en ese momento sino que hubo un driveo más y luego tiró la bola no me lo estoy inventando ahí lo están viendo lo están viendo para que quede claro y contundente de que no son cosas mías aún así luego de la falta de Víctor Liss sobre Brian Allen adivinen que todavía queda tiempo y San Germán tiene la bola sacando en la línea de base y hubo un tenover de Brian Allen hubo un tenover y aquí ¿quién tiene la culpa? los árbitros José lo tienen la culpa de que Brian Allen no supo ejecutar y votó la bola que ni siquiera tuvieron la oportunidad de tirar una bola ¿ah? es culpa de Brian es culpa de los árbitros es culpa de la liga del baloncesto superior nacional que están atentando contra el éxito de la franquicia de los atléticos de San Germán ¿no? es culpa del jugador que no supo ejecutar a diferencia del canastazo que metió David Stockton antes de todos estos sucesos que metió un canasto de tres puntos poniendo el juego 78-79 y luego Jonah Bowden fue al tiro libre y achocó los dos tiros libres ejecutando metiendo la pelotita en el aro porque de eso se trata al final del día grite tire patalee hay que ejecutar en cancha y ustedes no ejecutaron Brian Allen no ejecutó y esa es la verdad y ahí están viendo el video ahí lo están viendo para que quede claro de que no hubo FAO él la votó él la votó y ya y se acabó no ejecutó pero es culpa de los árbitros es culpa de Ricardo Dalmau que él no quiere que a la franquicia de los atléticos de San Germán les vaya bien claro que sí claro que sí y luego de todo lo que acabó de pasar recuerda que ya mencioné varios sucesos desde el momento de lo de Josué Erazo o sea Josué Erazo da el FAO todavía ustedes están ganando 79-78 los arecibos arecibos tienen la posesión ejecutan le dan la bola a Jonah Boden le dan FAO tiene que ir al tiro libre mete los dos tiros libres saca a San Germán 7.1 Víctor Lillard da FAO no hay un FAO y vale vuelven a sacar botan la bola todo eso pasó después del FAO de Josué Erazo y luego de eso pasa lo de Eddy y aquí lo de Eddy ustedes están viendo en el momento de Eddy que el árbitro le está diciendo regresa a tu área y Eddy desafiando al árbitro aquí está lo están viendo Eddy le dice que no que no y ahí está señalando que se yo al público yo no sé quién está señalando pero al final del día las reglas son las reglas usted tiene que estar en su lugar y si usted quiere hacer un alegato todo lo demás usted tiene que hacerlo desde su lugar y una advertencia antes de la técnica pero aquí todo el mundo quiere dejar que Eddy haga lo que le da la gana y ustedes quieren serse las víctimas ante la situación pero quedaron feos para la foto porque ahí está el video hubo una advertencia a pesar de todo y qué le vas a alegar todavía estamos peleando por la falta de Josué Razo eso es lo que estaba alegando Eddy luego de todos los sucesos que habían porque al final del día todavía tenían la ventaja después de Josué Razo porque no hicieron una mejor gestión defensiva y dispararon a Recibo y así mantenían su ventaja y la victoria porque con 7.1 no tuvieron una mejor ejecución ofensiva para poder tener un tiro o buscar una falta ir al tiro libre y a chocar los tiros o sea esa es la cuestión es cantar la técnica la técnica Eddy se forma el salpa fuera que se forma atentando contra la seguridad de los jugadores de Recibo que no tienen culpa en lo absoluto de lo que está pasando le dieron le dieron con un vaso a Eddy poniendo poniendo en riesgo la seguridad de los mismos fanáticos compueblanos de ustedes oficiales de mesas en riesgo que no tienen culpa aquí que ellos simplemente están haciendo su trabajo luego de eso luego de que pasa todo el sal para afuera hay video de gente siguiendo los árbitros luego del partido fuera de la cancha donde los árbitros tuvieron que salir descortados por la policía y gente amenazando a los árbitros que no vuelvan para acá quienes son ustedes quienes son ustedes es lamentable el suceso que ocurrió ayer y vamos a dejar claro esto no es la primera vez que pasa con una fanaticada yo soy fanático de los vaqueros de Bayamón yo he visto sucesos lamentables en la cancha de los vaqueros de Bayamón donde esta práctica se ha visto en múltiples ocasiones y repudio nuevamente lo digo repudio el comportamiento del fanático que hace esto y otras cosas más lamentablemente es así porque no vamos a decir que los atleticos de San Germán y su fanaticada son los únicos que han hecho esto en la historia del baloncesto superior nacional porque claramente no lo es pero la mensajería que están llevando desde el 2022 hasta el 2024 es una peligrosa porque la gente se la está viviendo se la están viviendo y estamos llegando a esta situación y ya hemos visto otros sucesos donde las fanaticadas de los atleticos de San Germán han sido protagonistas de sucesos con otros fanáticos de otros equipos con familiares de otros equipos con jugadores de otros equipos o sea si cuando miramos el historial de lo que ha pasado del 2022 para acá donde San Germán ha estado en la conversación porque han sido uno de los mejores equipos del baloncesto superior nacional así mismo como han tenido un buen desempeño en cancha también tenemos que decir que también han sido parte del dolor de cabeza de la liga por todos los malos ratos que ustedes han hecho pasar a jugadores de otros equipos familiares de otros equipos y fanaticadas de otros equipos y que vamos a decir esa es culpa de Ricardo del Mão y del arbitraje del baloncesto superior nacional claro que sí esto fue Charlie Sports Aros Podcast recuerden que nos pueden seguir en Facebook Instagram TikTok YouTube Apple Podcast y Spotify vaya al área de comentarios sea a través de YouTube o Facebook y dejamos saber qué piensas al respecto si estás de acuerdo en desacuerdo con mi pensar y los leo nada mi gente hasta la próxima y los leo